Como Kevin José Soto Hernández, de 32 años de edad y oriundo del estado de Aragua, de Venezuela, fue identificado el hombre que recibió un impacto con arma de fuego a la altura de su cuello en hechos ocurridos la noche de este domingo en el barrio Bellavista del municipio de Puerto Wilches. La víctima de este atentado sicarial, quien se recupera en un centro asistencial de esta municipalidad, se dedica a labores del mototaxismo en esta jurisdicción y, según se conoció, un individuo lo abordó solicitándole el servicio de transporte informal y, cuando estaba a punto de iniciar el recorrido y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó sobre la humanidad del hombre. El ciudadano fue auxiliado por una patrulla de la policía, quien lo trasladó al hospital del municipio donde recibió atención médica. A esa hora, el joven se encuentra estable y será remitido a un centro asistencial de mayor complejidad.